Buenos días mis amigas, aquí estoy con ustedes una vez más porque quiero compartir este maravilloso Smarto de la Light Color NP-115. Ahora quiero decirles que de todas las cosas, de todo el tipo de Smartes que yo haya probado, de todos los colores, a mí el que muchos de ustedes saben, las suscriptoras, es decir, las suscriptoras mías que llevan conmigo tiempo saben que este es mi color preferido y esta es la manera en que a mí siempre me ha gustado llevar mis manos, a partir de que me gustan mucho las nail artes, etc, etc. Entonces yo quiero compartir con ustedes este maravilloso color, mi color favorito, mi color favorito y sencillitas. Tiene una buena consistencia, es duradero. Y otra cosa que me gusta mucho de este color, a pesar que dura, que se mantiene vivo. Pasa unos días y él se mantiene vivo, es decir que, como se puede decir, no pierde la brillantez ni nada. Entonces, esta es una, yo doy siempre dos pasadas, es decir, dos capas. Esta que está aquí es una sola que le acabo de dar y estas son dos capas ya con el brillo. Quindi, la diferencia es bien poca. Es la diferencia entre una y la otra. Ve, ven. Yo siempre doy dos manos. Y este es mi color favorito y mi manera favorita de llevar mis manos. Espero que seque y doy una capa de tut coat o esmalto transparente. Esta es la forma en que a mí siempre me ha gustado llevar mis manos. Son bien finas, bien delicadas. Me gustan mucho los colores oscuros, pero no los colores tipo rojo sangre. A veces me lo pongo, pero no es que sea muy fuerte. Me gustan los colores oscuros, pero este tono aquí. El Esmartino es este, que me lo regaló mi hermanita Sailin el año pasado. Y yo, como ustedes ven, lo he usado poquísimo porque tengo otras tonalidades, de, tengo, pero, tengo el mismo tono, pero de diferentes marcas y entonces, pues este me lo tengo bien estricto. Como ustedes ven aquí, no sé si se ve bien. Pues como les decía, este Esmartino trato de usarlo poco porque es el que más me gusta, pero tengo varios tonos de la Kiko. Tengo el 227. Tengo el 226. A mí estos colores me enferman en el cerebro. Tengo el 244, siempre de la Kiko. Y tengo este Le Wood Beauty, que sería de 7ML. Y sería el L810. Este. Este sería el que le sigue después de este. Porque este, si ven la diferencia, es un poco más fuerte. Este. Y este es otro de mis preferidos. Pues nada, mis amores, quería compartir con ustedes este video. Aquí se ve el resultado final de cómo quedan. Quería compartir con ustedes la manera simple en que me gusta llevar mis manos con mi color preferido. Y nada, pues me gustaría probar otras marcas siempre de este tipo de tonalidad. Y vamos a ver, quiero hacer un viajecito por la Sephora. Que me dijeron que había colores muy bonitos de este tipo de tono. Y nada, pues hasta el próximo video. Les mando un besote grande a todas. Y Dios me las bendiga. Chao, mis amores.